Mi mujer no hace nada, o sea, no se reconoce en realidad el aspecto del aporte de la mujer en el hogar. Entonces, esta situación, esta filosofía, en el siglo XXI, como que ya no está acompañándonos. Y es momento de, bueno, siempre ha sido el momento, ¿no? Pero creo que nosotras las mujeres debemos ya empezar a reaprender nuevos términos que en realidad pues han sido términos, digamos, de tipo machista, ¿no? Entonces, todas estas partes, el aprender a contar con una conciencia social, el gestionar nuestras emociones, una autonomía emocional, ¿no? Y la conciencia social de tipo emocional que también debe desarrollar la mujer, ¿no? Para no ir delante del hombre, sino acompañar, o sea, porque nuestra tarea no es ir delante ni detrás, sino ir al lado de la pareja, porque pues creo yo que esta es la razón de ser pareja. No es ir delante, no es ir delante, sino que es acompañar, acompañar al crecimiento del hogar, acompañar a la crianza, ¿no? Y el hombre, en realidad, pues, ha como sobrecargado la responsabilidad en el hogar a la mujer, dejándola, bueno, en las reuniones, puedo decir, en las reuniones escolares, ¿no? Pues que tú eres la madre y tú tienes que ir a las reuniones y todo eso, ¿no? Cuando en realidad, pues, las dos personas, en este caso como pareja, son responsables de la crianza y desarrollo de los hijos. Entonces, todas estas cosas de que el hombre llega del trabajo y llega cansado y la mujer tiene que llevarle hasta el vaso, servirle la comida. Entonces, todas estas cosas debemos reaprender, ¿no? Porque la mujer también está desarrollando una actividad, está trabajando en el hogar. Y quizás la actividad que nosotros realizamos físicamente, pues, es mucho más fuerte que la que hacemos, ¿no? Entonces, todas estas cosas debemos reaprender. Compañera. Entrenarnos a ser emocionalmente responsables y tomar nuestro rol, empoderarnos más de nuestro rol. Así es, justamente, Mónica, lo que has dicho con respecto a reconocer el trabajo invisible del cuidado en el hogar que no es remunerado, ¿no? Porque, como lo mencionabas, muchos piensan que es no hacer nada. Justamente es un trabajo tan, tan duro el de cuidar de los hijos del hogar. Y, precisamente, pues, ahora en esto de la pandemia se ha evidenciado mucho más, ¿no? Justamente que la mujer que trabaja y que ha tenido que, por el confinamiento, estar en casa con todas las labores acumuladas, tareas de los hijos, trabajo por medio, muchas que lo han hecho por medio de teletrabajo, y todas las responsabilidades que tiene que cumplir ha hecho que emocionalmente nos sintamos en desventaja, ¿no? Y también, pues, otras situaciones que se han presentado es que el hombre también ha podido ver, ¿no? De cierta forma, todas estas labores que, por el trabajo que él realizaba de forma externa, ha podido ver toda la carga que tiene la mujer y que, justamente, muchos no la reconocían. Por eso es necesario que el ser humano tenga conciencia emocional. Entrar en un proceso de análisis, ¿no? De la mujer como madre, de la mujer como pareja, de la mujer, o sea, en todos los aspectos, hay que volver a, diría yo, a alfabetizar emocionalmente a la población, ¿no? Desde el momento en que estamos criando a nuestro hijo, desde el momento que generamos nosotros una relación de pareja. Enseñarle a la pareja cuáles son las condiciones, cuáles son nuestros objetivos en común y llevar a cabo estos objetivos en común. Entonces, si usted como mujer inicia una relación pidiendo el respeto, ¿no? Y respetando, entonces el hombre que viene de una cultura totalmente diferente, porque sabemos que, a pesar de que vivamos quizás en la misma ciudad, vivamos en otro cantón o en otro país, maneja una cultura de crianza. Entonces, desde el hecho mismo, si yo me siento emocionalmente madura, en este sentido, ¿no? Una madurez emocional no significa la edad que tengamos, sino significa lo que hemos ido aprendiendo de nuestra madre. En este caso, pues, prácticamente la responsabilidad en ciertas cosas es de cómo el hijo ve la evolución de su madre. Entonces, vemos que uno de los aspectos fundamentales es el apego que tiene en los primeros años del hijo con respecto a la relación con su madre. Y entonces, allí viene el aporte de la madre, ¿no? Debe estar equilibrada y emocionalmente fuerte para que pueda transmitir, ¿no? Esta carga emocional no convierte a individuo en un renegado en el sentido de que yo, como mujer, no escogí bien la pareja y entonces mi hijo tiene que ver que mi marido como es abusa emocionalmente de mí y que me castiga, que me pega, que no me da cómo es el espacio necesario para poderme desenvolver. Y eso lo llevo, porque lamentablemente es así, llevamos esa carga de frustraciones, de miedo, de ira, a recargar o descargar en nuestros hijos. A veces no lo hacemos conscientemente, lo hacemos inconscientemente. Entonces, todos estos aspectos es lo que nos lleva a pensar que debemos empezar nuevamente, alfabetizarnos emocionalmente para responder a las necesidades sociales, por eso digo responsabilidad emocional, hay que tener responsabilidad emocional para que este niño que está aquí, que mañana va a ser un adulto y que pasado mañana va a ser un padre de familia, tenga amor por su pareja y respeto por su pareja. Entonces, muchas de las cosas que nosotros lo hemos permitido como padres, por ejemplo, el hecho de que un hombre, un chico, llega a los 16 años y el despertar ya de la sexualidad, por decirlo de este modo, y empiezan a llamarle las chicas, y entonces, uy, mi hijo sí que es este guapo, sí que me lo siguen. Entonces, allí estamos nosotros generando un aprendizaje negativo con respecto al respeto que se merece la mujer como tal. Entonces, son cuestiones que hemos ido arrastrando y que creo que es el momento de decir basta con estas situaciones y empoderemos de lo que es para dar mejores frutos, ¿no? Y para hacer un desarrollo de una conciencia social y emocional que nos permita sobrepasar estas problemáticas. Permítame y reviso unos comentarios que nos están dejando por acá para poderle dar lectura. Dice Raúl Salgado, muchas felicidades a todas las mujeres en el mundo. Pienso que en una sociedad del siglo XXI donde los hombres y mujeres comparten responsabilidades, tenemos que tener los mismos derechos hacia... y ya tenemos que dirigirnos con un solo objetivo. Bueno, hay un poco más. Jesús dice, yo creo que existe el machismo como el feminismo. Lo más importante es llegar a un equilibrio de derechos y respeto. Y hay un poco más de comentario que, bueno, dejamos ahí para que ustedes puedan meterse para poder revisar. Y, bueno, compañera Taña, seguimos. Sí. También otro tema muy sensible en la que nos sentimos de desventaja es la brecha salarial. Justamente tenía aquí un dato de que hoy una mujer debe trabajar 109 días al año para ganar lo mismo que un hombre. Esto lo dice la Organización Internacional de Trabajo. Incluso en muchos casos ocupando el mismo cargo ganamos menos. Esto ha sido pues una lucha constante porque en realidad no se valora el aporte que damos como mujeres. ¿Qué piensas al respecto de esto, licenciado? Es una práctica que es resultado de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Que nosotras mismas hemos trabajado en contra de nosotras mismas en realidad. La sensibilidad que debe venir de parte del hombre hacia el trato de la mujer, ¿no? Que viene desde, insisto, viene desde las raíces, desde la crianza. Entonces, cuando nosotros verdaderamente desarrollemos esta autonomía emocional, vamos a ir rescatando un poco más, por ejemplo, el hecho mismo de que los puestos, aves, y dice uno, y más importante, no es permitido a la mujer. O sea, la lucha para llegar a cómo es hacer un ente un ente que se reconozca como un ente fuerte, porque en realidad la debilidad nuestra debe estar en transmitir esta sensación de afecto. Allí debe estar nuestra debilidad. pero en realidad nosotros como mujeres somos mucho más fuertes, ¿no? Y hemos visto que el espacio que en un tiempo fue negado para, cómo es para experimentar este, nosotros también lo hemos superado. Entonces, y lo hemos superado, dice uno, con creces, lo hemos superado con distancia, porque en realidad decía alguien de punto de tipo coloquial, ¿no? Si queremos bajarnos las lunas, si podemos hacerla nosotros, nosotros solas podemos. El hecho mismo de que muchas de nosotras nos hemos desenvuelto solas dentro de nuestro proceso de crianza. Muchas madres, sabemos muchas madres, hemos sacado a nuestros hijos solas. Entonces, eso, desde ese punto de vista, ocupar dos roles, ¿no? significa muchísimo, ¿no? Y tampoco se nos es reconocido, porque la misma sociedad nos juzga, nos prejuzga, ¿no? Y no nos deja esta, dice uno, esta misma forma de sentirnos como debemos sentirnos, empoderadas en nuestras funciones. Y es verdad lo que dijo la persona que dice, ¿no? No es cuestión de feminismo, no es cuestión de machismo. en el siglo XXI, debe existir esta conciencia emocional de la cual estamos hablando y debemos convertirnos en la sociedad global. Nosotros ya no somos una sociedad individual, somos una sociedad global y lo que afecta, nos afecta dentro de la familia, dentro del hogar, afecta indiscutiblemente a la sociedad y a la sociedad como tal. estamos en un momento muy clave dentro de la transformación social, la medición en el aspecto de lo que vamos a replantearnos como sociedad mismo y este papel que cada uno de nosotros juega con respecto a esta responsabilidad que tenemos. es llevar a nuestra sociedad a mejores guías que si nosotros analizamos lo que estamos viviendo en este momento han sido realidades muy fuertes, muy duras y este salto que prácticamente se convierte en un salto cuántico que nos trasladó de una forma para llevarnos de un día a otro a otra forma nos indica que los cambios estructurales los cambios mayores los cambios sociales se están dando de esta forma de un día para otro entonces debemos prepararnos a seguir experimentando este tipo de cosas y de preparar a nuestra familia para enfrentar estos nuevos retos. Adelante Tanjita ¿Sí me escuchan? Sí, sí, correcto Adelante Sí, allá y bueno también de lo que hablábamos en esta situación de la pandemia en que bueno muchos hogares se unieron se fortalecieron un poco más debido a la situación emocional que se vivía pero también hemos visto el otro lado mucha violencia doméstica que han sufrido las mujeres algunos han terminado lamentablemente en situaciones fatales como el femicidio eso también pues es otra lucha que tenemos las mujeres ahora que lamentablemente también nos sentimos desprotegidas por un sistema machista en el que piensan que prácticamente son dueños de nuestras vidas y esta situación tan lamentable que se ha presentado ahora como te lo decía anteriormente de la pandemia ha evidenciado situaciones tan trágicas que lamentablemente han terminado en estos desenlaces bueno sobre este aspecto hay una palabra que nos nos lleva a analizar la respuesta que como mujeres hemos dado o estamos dando y eso tiene que ver con el apego ¿no? es una situación que nosotros la desarrollamos desde ¿no? desde que nuestra madre nos empieza a criar entonces esto de demasiada protección ¿no? demasiada o sea hacer sentir a la otra persona que necesita de otra más para poder subsistir Bob Lee lo habla desde el año 1992 cuando dice este apego se lo define como este tipo de vinculación afectiva intensa y duradera se transmite de la madre al hijo o de la madre a la hija entonces nosotros aprendemos a pensar que necesitamos mire hasta la misma sociedad como dice media naranja busca tu media naranja entonces allí ¿qué nos está indicando? ¿qué se nos ha enseñado? ¿qué necesitamos de otra persona para sentirnos completos? en realidad pues somos tanto hombres como mujeres somos totalmente completos ¿no? y lo que desarrollamos o de lo que debemos desarrollar es el verdadero afecto y el verdadero sentimiento de amor que en realidad este término está en peligro de extinción en la sociedad actual entonces esta necesidad de apego de sentirme que no soy completa que estoy incompleta entonces hace que la mujer sienta dice uno que necesite de alguien para que te cuide de alguien para que porque la misma sociedad también ¿no? una mujer sola entonces no se la respira se la irrespira desde todo punto de vista entonces una mujer sola dice está sola entonces puede ser fácil para mí o sea vámonos desde el punto de vista de abuso emocional y entonces la mujer piensa que no puede salir sola porque necesita siempre el espacio del hombre aunque en realidad pues hombre y mujer eso es la pareja ¿no? y es necesario para el constructo social pero en realidad el hecho de que la mujer sienta este apego porque esto ya viene mostrado desde el hogar el hombre también tiene ciertas situaciones dentro del hogar entonces esta necesidad que se nos ha enseñado el estar incompletos y de buscar esta otra parte que supuestamente nos va a generar la situación complemento nos hace pensar ay no yo no lo dejo porque voy a sentirme sola y entonces tiene que aguantar llamémoslo desde este punto de vista y termina siendo abusada y termina siendo maltratada y termina siendo un número más dentro de las pérdidas de las pérdidas sociales entonces el hecho mismo de aprender a reconocer cuando la situación sobrepasa este límite de lo normal y decir como mujer sentirnos fuertes y decir bueno hasta aquí hasta aquí llega hasta allí hasta aquí llega porque tengo que quererme más a mí misma transferir mi estado emocional a otra persona que no no siente lo que yo siento entonces no estoy obligada el sentir eso no estoy obligada no estoy obligada a estar donde donde no se me trata bien donde se me dice o se me o se me manipula o donde este se me se me amenaza entonces yo no puedo estar eso no es un afecto saludable es un abuso entonces el aprender donde está el límite es a través de esta autonomía emocional debemos llegar a esta autonomía emocional para sentirnos primero queridas por uno mismo el amor propio el sentido como un ego de que yo soy la super mujer no sino que soy un ser humano que siente tiene este sentimiento que quiere compartirlo porque en realidad es uno de los errores el no amarnos y buscar en otros la la coma es la la parte emocional entonces es un una necesidad que lleguemos a esto a ser autónomos emocionalmente para transmitir el verdadero amor que yo le digo en este momento es el término que está en peligro de extinción porque nosotros ya no amamos como amaban nuestros nuestros abuelos dice uno ¿no? para toda la vida una conexión más que de cuerpos era una una conexión de alma entonces no llegamos a eso y si justamente este lamentablemente el factor económico incide en estas decisiones de que la mujer tenga que depender del hombre y que no pueda independizarse ¿no? de cierta forma porque hay necesidades básicas que satisfacer y muchas veces como se sienten que no están a veces emocionalmente no capacitadas y otras que se sienten o están en esa situación de que ¿cómo me voy a mantener? ¿cómo voy a mantener mis hijos? entonces permiten de cierta forma estar en un hogar con violencia doméstica un hogar donde exista mucho maltrato Sí es es verdad el pero la mujer ha enfrentado ¿no? ha enfrentado y la mujer ha este a la bueno la que se decide ¿no? porque en realidad es una decisión es una toma de decisión es llevar es pensar qué es lo que tú necesitas es pensar lo que necesitan tus hijos entonces si yo acepto este tipo de condiciones porque están mis hijos porque no les voy a poder dar el alimento porque entonces estoy generando una un estudio emocional en los hijos que no es la adecuada es preferible ¿no? que mi hijo aprenda que yo lavo ropa que yo limpo una casa que yo pancho ropa que yo hago ahorro que como es que mi madre esté siendo abusada en el sentido emocional por una persona que no no la amo porque eso no es amor entonces tomar la decisión como usted dice es dura yo pienso que hay que tomarla porque en realidad bueno todo debe partir desde el mismo hecho de dulce uno de alfabetizarnos de cambiar lo que lo que se nos ha enseñado ¿no? y este si yo soy emocionalmente fuerte yo rápido voy a tener este como reconocer este a la pareja como reconocer lo que lo que este la pareja que me me aporta en lo que yo necesito este transmitir porque no es que yo necesito como vacío ¿no? sino que lo que yo necesito transmitir ¿quién es capaz? ¿quién puede ser capaz de recibirme o de recibir lo que yo siento? ¿no? y este y de recibirlo y de darme también dice uno un feedback ¿no? de yo te entrego y yo también necesito recibir porque yo estoy dando ¿no? entonces ese dar y recibir es lo que nosotros verdaderamente debemos aprender y el hecho de decir un basta ¿no? un basta y pedir ayuda y si tengo que lavar ropa y si tengo que planchar y si tengo que mejor que mis hijos vean esto ¿no? demostrar esta parte mía esta fuerza mía ¿no? a que yo esté sometida y esté dando una mala percepción de lo que es la vida a mis hijos o sea ese de pronto es la parte que yo puedo aportar ¿no? mi filosofía ¿no? mi experiencia queremos agradecer a quienes están enviando su mensaje a través de este live que estamos haciendo gracias a Freddy Soledispa que nos escribe por aquí dice feliz día de las mujeres la mujer asume un rol y responsabilidad ante el hogar y la sociedad respuesta es que la doctora Espinosa las confiere con mucha claridad y conocimientos felicidades por el maravilloso tema y excelente entrevista manifiesta en el apartado en la parte de abajo bueno estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista algo más que se nos quede entre manos que no hemos tocado en lo que hemos dialogado ahora mi querida Mónica bueno yo quiero citar una frase de Platón y de Confusio muy importante sobre lo que es la conciencia en este caso que podemos indicar la conciencia social es momento de empezar a pensar a replantearnos y tener conciencia social nos dice Platón la conciencia es una brújula una brújula para el bien y un freno para el mal imagínense y Confusio nos dice la conciencia es luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal y allí pienso que está la esencia mismo estar abiertos a identificar cuando la persona que está a mi lado me permite crecer me permite dice uno me permite transformarme me permite como es y cuando no cuando esta pareja no permite que yo me evolucione esta pareja me permite no me permite llegar a lo que a lo que yo como mujer necesito no solamente queremos ser madres de familia también queremos ser un ente que aporta también en el área productiva y ser reconocida ya lo hablábamos en el sentido del reconocimiento de el sueldo del trato porque también eso tiene muchísimo que ver entonces decirle a mis amigas que hay que empezar a entrenarnos porque es un entrenamiento a entrenarnos emocionalmente a entrenarnos a realfabetizarnos en los términos que es el amor en sentido propio que es lo que necesito cuáles son las metas que como seres humanos ya no como mujeres sino como seres humanos porque somos un mundo global necesitamos para transformar esta sociedad que responda la nueva sociedad a estos retos que nos presenta día a día yo quiero expresar mis sentimientos de respeto y de admiración este esa mujer se desempeña como ama de casa como madre de familia hasta aquellas mujeres que han logrado llevar y hacer escuchar su voz muy bien quiero antes de darle paso a nuestra compañera Tanya Sedeño nos dice nuestra amiga en un comentario Jesús Marina Andrade dice yo represento a la federación de productores de plátano puesto que fue creado para hombres pero hoy como mujer tengo ese gran reto de ser la líder bueno felicidades entonces y gracias por seguirnos gracias por compartir a ver nuestra compañera Tanya Sedeño ahora sí y bueno justamente lo que hablábamos precisamente para que es este día que es para conmemorar y agradecer a todas aquellas mujeres que han luchado por los derechos que ahora gozamos el derecho a votar el derecho a estudiar un sinfín de oportunidades que ahora gozamos pero también de mantener esa lucha de cada año por acabar con los acosos el maltrato asesinatos mujeres la violencia de género la brecha salarial de la que hablábamos y las desigualdades en todas sus formas porque ese debe ser justamente el bastión de hoy día de luchar por esa igualdad y agradecer a todas aquellas mujeres que lucharon incansablemente para que nosotros podamos hoy gozar de todos estos derechos definitivamente definitivamente bueno mi querida Mónica muchas gracias por haber atendido nuestra llamada nuestra conversación y siempre abiertos a poder conversar de estos temas importantes que nos van educando que nos gratifican y que nos llenan de mucha satisfacción poder compartir con las personas también gracias a todos y también a las personas que se han levantado muy temprano escuchar y vernos esta participación que pasemos un excelente día y que replanteemos lo más importante el sentimiento propio del amor seguir amándonos así es la conciencia y el apoyo mutuo entre las mujeres pues nos hará ser mucho ser mejores seres humanos cada día bueno felicidades a todas las mujeres siempre digo yo bendito que no fui mujer porque hay muchas responsabilidades hay cosas maravillosas como ustedes que crean vida nosotros no creamos vida pero el crear vida ya también es una gran responsabilidad de ver como dañan su cuerpo con tal de brindarle amor y darle futuro a la sociedad por ese lado así que felicidades a todos ustedes desde la que limpia la casa desde que está en la empresa más grande desde que comparte con la familia las enseñanzas porque eso es importante educar a los hijos en mi casa solamente hay varones en esta casa hay cuatro niños varones y a ellos también ya se les está inculcando de que barrer de que planchar de que cocinar no es cuestión de mujer sino es cuestión de una comunidad para nosotros como como familia ¿no? bueno ahora sí Tanjita en la parte final y gracias por habernos acompañado hoy gracias agradecemos infinitamente a la licenciada Mónica Alexandra Espinoza Palma por habernos permitido dialogar sobre este tema tan importante la mujer emocionalmente responsable nosotros agradecidos también con cada uno de nuestros seguidores a quienes nos acompañan en cada uno de nuestros programas deseando pues que este día las mujeres podamos unirnos más y que tengan pues compartan en familia y que tengan un excelente día nos acompañe y que la mujer emocionalmente nos acompañe nos acompañe